Plasilla, Plasilla Me crié entre árbol estero y camiones Tuve una infancia feliz sin preocupaciones Yo vivo en un pueblo lindo con pura gente buena Criarme en Plasilla señor, si que valió la pena Defendí los colores del glorioso aguabuena Mirando la cancha del siete como la bombonera La localía se respetaba si los porteños venían a jugar También recuerdo al Plasilla, Nuevo Plasilla y Unión Central Yo canto por los que ahora están Y por los que estuvieron y los viejos que dejaron Esa linda huella que seguiremos Yo canto por los que ahora están Y por los que estuvieron y los viejos que dejaron Esa linda huella que seguiremos Yo soy de Plasilla, el tranque es una maravilla Yo soy de Plasilla, mira que bonita chiquilla Yo soy de Plasilla, un taque helado, Plasilla Yo soy de Plasilla, mi pueblo es de gente sencilla Yo soy de Plasilla, el tranque es una maravilla Yo soy de Plasilla, mira que bonita chiquilla Yo soy de Plasilla, si que hace calor en Plasilla Yo soy de Plasilla, mi pueblo es de gente sencilla Yo soy de Plasilla, mi pueblo es de Plasilla, miorphina Oh, la, 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 la Hey, la, 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 la Oh, yo soy de Plasilla, miamo que bonita y también Yo me crie entre canciones y calles de tierra Olor a pino en el verano y en el invierno olor a leña Me crié en un pueblo con pura gente buena Caminamos por la calle y no por la vereda Me gustan los colores de placillas ¡Gracias por ver el video!